Música Mira bienvenidos, hay gente que que oye decir que el único pecado que no perdona a Dios es el que peca contra el Espíritu Santo pero hay gente que incluso a mi me ha preguntado pero ven acá, como yo peco contra el Espíritu Santo o sea, explícame un poco de eso lo que pasa es que, por ejemplo, el Espíritu Santo que nosotros los que oramos, los que buscamos de Dios tenemos una relación y nosotros que hemos aceptado a Cristo cuando nosotros aceptamos a Cristo nos sella nos sella con el Espíritu Santo el Espíritu Santo es que nos da el discernimiento de la palabra el Espíritu Santo es que nos dice, nos remueve cuando nos hacemos mal, cuando tratamos mal a una persona, al prójimo te dice, como diciendo, digamos ay bueno, usted dice, eso estuvo mal tú no puedes portarte así, tú eres un hijo de Dios por ejemplo, lo normal del ser humano, digamos, que tenemos mucho orgullo mucho ego y a veces vemos una persona que a veces, a veces, lleva un par de zapatos de Walmart y otros llevan unos Nike y por ahí se va entonces, malmiramos a la persona por su vestuario, por su rostro, por su situación pero, ahí es donde Jesucristo nos dice no juzguéis para no ser juzgados no midas con la bala, porque con esa misma va a ser medido entonces, por eso la Biblia es el libro el guía del ser humano para que nosotros caminemos conforme a los estatutos de Dios entonces, seguro que tú me has explicado o lo que usted me has explicado por ejemplo, esa gente que decían que Jesús era un brujo porque tú te acuerdas que había gente que creía cuando él echó en la manada de los cerdos en los demonios hubo gente que dijo aléjate de aquí, brujo entonces, esa gente está pegando contra el Espíritu Santo por ejemplo, para poner un ejemplo una gente que diga o que crea que lo que Jesús hace es malo o diabólico no, de hecho él lo reprevió él dijo a los escribas que dice el diablo, el mismo diablo no está dividido porque un reino dividido no prevalece no prevalece entonces, ahí donde nosotros como buscando de Dios a veces en muchos lugares muchas iglesias se abren se apartan entonces, el mismo diablo nos da una elección a nosotros sin querer porque el reino está unido sus demonios sus demonios chiquitos sí, sí está dividido tiene sus rangos por ejemplo, están los estades principados con el otro son tres grandes y aparte son los demonios y los espíritus ¿me entiende? de maldad por ejemplo que ahora está en Corintia donde dice no, no en Especios allá van los rangos que tienen ellos entre ellos sí pero como digo eso eso ya eso se saldría también entonces tendríamos que sacar un segmento un día para eso para explicar eso sí entonces cuando Jesucristo murió entonces él por eso dejamos su sangre era necesario que muriera por eso cuando Pedro le dijo al Señor tú no tienes que morir no tienes que hacer eso no lo hagas y él dijo aparte de mí Satanás me haces tropiezo así que Jesucristo sabía que si él no moriría nosotros no íbamos a ser salvos ¿cómo estuviera el mundo? si así como ahora está el Espíritu Santo la gente no quiere buscar a Dios la gente verdad no es que yo tenga algo la audiencia no tengo nada contra nadie simplemente yo respeto a las personas y sus pensamientos y sus ideales pero este pero ese tiempo se está acabando Cristo viene y no dilata que él venga puede venir hoy mismo si él lo desea la gente piensa que Cristo no viene que hace 100 años 200 años la gente lo viene diciendo pero no eso está más cerca día a día tú escuchaste no sé si tú recuerdas bueno me imagino que sí en una parte donde Jesús le dijo a alguien como que era el dueño de la vida que él podía darle y quitarla cuando él quisiera porque había una gente como que estaban dudando de si él era Dios en realidad porque había gente que pensaba como que que él podía ser un profeta pero que no era Dios que él no era Dios de hecho aún mucha gente lo dice en otras religiones como le digo la religión es una cosa y la salvación es otra Cristo no es religión Cristo es salvación por eso la gente no se confunde ¿me entiende? y si le decían de cosas a él pones a pensar si a Cristo mucha gente le dijo que era que por Belzebú él sanaba ¿me entiende? imagínense nosotros que buscamos de Dios ¿verdad? la gente quiere que estemos rectos que no más seamos así caminando no somos carne somos seres humanos pecamos yo busco de Dios me congrego pero cuando yo le pido perdón a Dios todas las noches ¿por qué? porque yo sé que hay alguien que es un abogado para mí que es Jesucristo es la abogada para el Padre ¿me entiende? y como le digo no es para que la gente se ofenda nada de eso es el único mediador entre el humano y el Padre que va de los ejércitos es el único no hay nadie más ¿me entiende? por eso él murió por eso es el único mediador y el que él dejó al Espíritu Santo es para que él nos empiece a mover a huir cuando usted sabe algo malo como le digo él en el corazón lo pone y se siente tan fuerte que usted va y pide perdón a la persona amiga perdona porque eso es que Jesucristo nos manda pedir perdón por ejemplo como todo ser humano todo pareja hay parejas que se pelean y en la noche se duermen enojados no pídense perdón porque dice que no se puede caer el sol con el coraje y dormirnos así peleados entre pareja porque no sabemos cuándo va a venir ¿me entiende? dice que va a venir como el ladrón por la noche el ladrón nunca va a avisar cuando va a probar va a venir de repente ¿me entiende? entonces él es el cordero de Dios por eso el cordero de Dios que quita el pecado del mundo así buen punto buen punto ¿me entiende? eso ya de ahí para allá no hay que sacrificar mal porque él se sacrificó por nosotros si mire de hecho Pablo creo que es en Corintios déjenme ver creo que está por acá mire después de que uno acepta a Cristo dice Pablo dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas hechas nuevas está segunda de Corintios 5 17 ¿me entiende? él ahí está dando avisando a la a la persona que ya digamos una vez que uno acepta a Cristo ya no es una criatura y uno es hijo hijo de Dios ya y eso es lo que el diablo no quiere que que nosotros como creación de Dios que nos hizo desde un principio es lo que no quiere que nosotros seamos hijos porque una vez que usted es hijo usted va a llamar su herencia es el cielo no es aquí aquí usted va a ver gente que cargue paquetes de dinero de 40 casas tiene edificios mansiones pero mientras que no se tiene a Cristo no va para ningún lado ese dinero no lo va a salvar si ustedes vengan a hacer conciencia el dinero es papel y el valor usted se lo da lo rápido que se puede evaluar la cosa porque aquí ha pasado aquí en nuestra ciudad han pasado las heridas cosas de gente que también económicamente que en un segundo en un segundo hasta un mal humor como le dijo una niña entre un vecino y él acaba con todo en un segundo se va a toda la flor boom eso es así entonces ahí no tiene que ver por eso Pablo dice hacer que no puede que su Cristo dice hacer que solos en los cielos donde el orino y el polvo como decíamos el polvo y no lo daña si entiende porque aquí usted puede tener cuanta cosa pero si en el cielo usted no tiene nada entonces automáticamente de que le habrá servido haber ganado todo la palabra lo dice de que decirle al hombre ganar el mundo si pierde su alma porque el alma es el que va a estar pasando en la eternidad la que usted siente la que usted ve la que hace pensar es su alma el espíritu se va con Dios pero su alma es el que está en la transición de perderse la que el diablo quiere entiende por eso por esa razón sacan tantas cosas verdad en ese tiempo yo he visto por ejemplo como le digo no estamos en contra de nada ni estamos criticando a nadie simplemente estamos dando esta palabra para que la gente que nos está mirando pues nos va a escuchar sea mañana a la noche sea 20 años después y si Dios lo permite esa palabra ahí se queda claro entonces van a ver que Dios a eso él vino a morir vino a morir por los pecadores porque Jesucristo dice yo no vine a ver a los años yo vine a levantar a los enfermos los enfermos de pecado los enfermos que digamos nos gustaba que será la lascivia que esos son otros puntos también que son importantes en la vida cristiana me entiende como le digo mucha gente nosotros como buscando al Señor tenemos la mirada de todo el mundo encima de nosotros eso hace porque piensan que porque tal vez yo le falle a alguien en el trabajo o en la calle y va a decir no yo por eso no me convierto porque para qué si voy a ser peor que él no es que cada cada ser humano tiene Dios tiene un propósito y por esa razón Cristo murió me entiende aquí toda la Biblia le habla de Cristo no le habla de otra cosa más Cristo 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 porque porque de alguna manera Dios va a tocar su mente y su corazón para que usted se dé cuenta quién es él en la vida de uno dice creo que está Mateo donde dice yo soy mi padre es de labrador y yo soy el pámpano yo soy la vida y ustedes son los pámpanos le está refiriendo a la mata de uva se entiende los pámpanos son las frutas de uva y él es la vida entonces si ustedes nada pueden hacer yo soy el camino la verdad y la vida eso así es porque porque él dio su vida por nosotros el que cuida su vida no le va a llegar pero si el que la pierde de la causa mía la va a encontrar tú sabes que nosotros mi hermano Roberto y yo que somos los que mayormente producimos la mayoría de los programas que se hacen a este canal me estaba diciendo pero ocurre algo extraño cuando una gente se convierte es que hasta el semblante de la cara de cambio una gente puede ser el peor delincuente y cuando llega a Cristo como que esa transformación es que aquí está la palabra la que acabé de leer dice de todo de ese modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las viejas cosas pasaron y aquí todas hechas nuevas Dios está haciendo nuevo su vida si usted me hubiera visto hace 15 años atrás usted me hubiera visto así usted yo le hubiera dado lástima como yo estaba me entiende porque porque estaba pasando una situación fuerte y el que me tiene aquí es Cristo es Dios que me tiene aquí de pie no es nada más y yo no lo puedo esconder porque es así yo no puedo esconder algo que no lo pueda esconder es como que le esconder el sol cuando uno va a esconder el sol o taparlo con un dedo jamás me entiende entonces yo no puedo decir oh que por mí no por mí no puedo yo sin Dios yo no soy nada por eso como le digo yo exhorto a la gente que está empezando a leer o que escucha la palabra que busque de Dios eso hace para el bien de su vida eso es así señores que el manquete del programa hemos tenido hoy aquí con Virgilio porque hemos aprendido muchas cosas que algunas cosas que quizás usted sabía pero otras que usted tenía su poquito de duda y no estaba bien claro en alguna cosa que incluso uno la escucha a diario en la calle pero uno quería que alguien le explicara a fondo a profundidad que es que significa porque miren le confieso que hasta yo aprendí mucho aquí en este espacio vamos a dar la gracia a Virgilio Virgilio algo más que decir sí déjeme explicar sobre el pecado contra el Espíritu Santo sí ok el pecado contra el Espíritu Santo es por ejemplo yo conozco de la palabra ¿verdad? conozco reconozco que el Espíritu Santo está dentro de mí el que me dice el que me redagüe si estoy bien o estoy mal el que me hace sentir por aquel que está enfermo o si el que me hace llevarme en oración porque usted solo no puede orar ¿por qué? porque le viene a la mente las cosas en la mente pero cuando usted le dice al Espíritu Santo Espíritu Santo ayúdame a orar dime qué es lo que tengo que hacer ya su corazón automáticamente cuando usted tiene sed es agua su corazón lo pide ¿por qué? porque el Espíritu Santo está dentro de usted repite eso Virgilio porque me parece interesante ¿cómo tú te diriges al Espíritu Santo? repite eso tú me dices ayúdame a orar ¿cómo? porque mire de hecho los apóstoles le dijeron a Jesucristo enséñanos a orar ahí es cuando salió la oración el modelo esa es la oración modelo un ejemplo como van a orar ¿verdad? que como pedir perdón y perdonar para que Dios nos perdone a nosotros porque si nosotros no perdonamos va a pasar como aquel hombre que le perdonaron la deuda y él agarró a su prójimo por menos entonces ¿qué pasa? que hay tenemos que tener en cuenta que hay alguien que nos está acusando de arriba con Dios a cada momento cuando nosotros vayamos aunque el pecargo del Espíritu Santo es por ejemplo yo sé y de repente digo no que el Evangelio que no sirve o que eso que el otro verán Dios libre lo que estoy diciendo o que digo no que el Espíritu Santo no existe hablar contra el Espíritu ahí es un pecado que hasta la tercera generación de mi familia no va a ser perdonada no o sea que automáticamente yo me estoy tirando al lago de fuego digamos ¿me entiende? sí cuando yo muera no voy a dar salvación porque simplemente pequé contra el Espíritu ¿por qué? porque los los fariseos y los escribas lo hicieron por eso Jesucristo les dijo de hecho ese desierto creo que ese desierto les digo que pecar contra el Espíritu no hay perdón bueno así que asegúrese yo le recomiendo a la gente señores señores miren aunque usted vive una vida normal porque como dice Virgilio no somos santos tenemos nuestras fallas pero trate de día a día acercarse más a Dios día a día acérquese más a Dios usted verá la diferencia otro punto sí de hecho fíjese como como Dios nos ve Él nos llama santos a nosotros dice ser santos porque yo soy santo por eso es una lucha diaria aquí porque ahí donde el diablo tira los dados de fuego los pensamientos es un campo de guerra aquí ¿me entiendes? porque aquí no de aquí viene acá de aquí viene acá y una vez que cayó aquí ya no puede ya se actúa pero a veces tú te estás jugando en un vaso de agua con un problema que tú dices ya esto es verdad que no lo voy a resolver pero la solución está ahí mira a esa distancia mira pero tú no la ves sí eso así tú no la ves la solución ¿eh? como le digo porque mucha gente no tiene discernimiento de Dios y aún así los problemas más graves que usted tiene y Dios está con usted y el Espíritu Santo está en usted no uno tiene una paz inexplicable yo lo digo por experiencia no lo voy a decir porque me platicaron sino porque yo lo he vivido ¿me entiende? he tenido problemas graves ¿verdad? donde hasta el hambre se me había ido pero mi corazón tiene paz tranquilo sé que Dios está conmigo digo Señor yo sé que de alguna manera tú vas a orar porque yo sé quién eres tú porque yo sé quién es Él y no es porque estoy en una cámara no porque yo sé quién es Él conmigo y yo sé que así como así como yo lo amo Él me ama más a mí todavía y así Él está esperando a cada ser humano que ve esperando que vengan a Él para ser salvos la salvación es gratis no es que tiene que pagar tanto de dinero o que ahora me vas a dar no Dios está esperando para salvar el alma del ser humano ¿entiendes? píjale un mensaje final ahí ya que hemos llegado al final tenemos unos 35 minutos ya de rodaje un mensaje final para nuestros oyentes que nos escuchan sobre todo el fuerte de nosotros es República Dominicana y México los mexicanos son un 30% del público que nos ven y República Dominicana el otro 70% vamos un mensajito ahí para nuestro querido y Pablo que nos ven siempre mensaje final por esta noche bueno yo les exhorto que busquen de Cristo si no saben cómo encontrarlo hagan lo que yo les dije hubo un momento de mi vida muy fuerte donde nadie ni el papá ni la mamá ni el mejor doctor te cura tu corazón que Cristo en ese momento hable con él dice la palabra que Dios no no desprece un corazón constricto y humillado así es él está esperando que la humanidad él quisiera que todo el mundo se salve pero no todo el mundo va a querer llegar a la tarde sí sí nadie quiere se caer si Cristo viene y aunque buscarle a Dios si no viene hoy pero nosotros no sabemos si vamos a vivir mañana pero cuando vamos a morir nos vamos con él eso es así señores gracias por la amabilidad de su sintonía este es el canal Radio TV La Señal gracias mis hijos bendiga gracias